muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y por fin llega el buen tiempo y con el buen tiempo capota afuera así que vamos a estar haciendo un vídeo de cómo se monta y se desmonta el hardtop para las épocas de invierno y enseñar un poquito el coche descapotable es Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar las tapas que hacen función de embellecedor para poder meter el pilar del hardtop. Que además se sitúan en ambos lados. Aquí será donde entrará el pitorro del pilar del hardtop, que además tiene el conector de la luneta trasera que es térmica. Para poner el hardtop vamos a necesitar siempre la ayuda de otra persona. No porque sea muy pesado, que más o menos, sino porque es muy aparatoso y el reparto de pesos es muy difícil para llevarlo con una sola persona. Para cogerlo de forma segura, primero vamos a poner una mano aquí para que no se nos vaya para adelante y la segunda desde la luneta, que es la única zona por la que vamos a poder meter la mano para levantarlo. ¡Gracias! Y por último, tenemos que poner el seguro con esta llave Allen, con esta zona redondeada, para girarlo hacia adentro. Y finalmente el seguro de arriba, con la llave Allen, la enganchamos aquí y giramos hacia el sentido antihorario, hacia la izquierda. Así, finalmente ya queda el hardtop seguro. Ponemos la tapita embellecedora y listo. Y por último, para que quede más bonito, ponemos estos embellecedores, los cuales aquí tenéis la referencia. Esta es la referencia del lado izquierdo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.